Música Me conocen por Toretto y en los Reyes yo me crié De un rancho de puro andillo donde los gallos se ven Tomándome unas tecates en Santa Clara me han De ver O quizás con el chuchillo en su lindín blanca también El menor de la familia y el único hombre fui yo Mi madre me dio un consejo es el regalo que me dio La escuela no era lo mío pero el C-Citem saqué también Hoy alcanza pa' mis gustos y los sé contar muy bien Me gustan mucho las armas y las trocas tumbadas siempre Los caballos son mis gustos y también una mujer Y así nomás viejones Así suena su compita Cristo Alenzuela loco Bien recuerdo yo mi infancia jugando con el Edwin Fútbol Con el chulla y por las ranas nos veían dando el rol En Cuatrice me miraba con mi compa en Miguelón Echardí con los caballos también a gusto paseándonos Un H-Vinegra nos movía por el lado de Culichito Era de Copacarlitos pero nunca se racó Un saludo pa'l padrino Beto hasta donde sea que esté Voy en busca de mis sueños sigan tus sueños también ¡Suscríbete al canal!